Muy buenos días, nuevamente los saludo con mucho gusto y si tú que estás en casita estás esperando toda la información del pronóstico del tiempo, ya te tengo todos los detalles. Al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey continúa muy fresca, marcando el termómetro los 26 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noreste en los 5 kilómetros por hora, la humedad se mantiene muy baja, marcando solamente 36% y la presión hasta los 1010 milibares. Espera que para el día de hoy la temperatura se eleve hasta reportar los 31 grados centígrados, un cielo medio nublado y esto es debido a que el sistema frontal número 49 de la temporada continúa acercándose hacia nuestro estado, dejando para los próximos días una semana con temperaturas muy agradables y muy frescas que van los valores desde los 14 hasta los 15 grados centígrados. Estas condiciones para los próximos días, como podemos observar valores mínimos desde los 14 hasta los 17 grados y máximas que se elevarán desde los 24 hasta los 24 grados. Estas temperaturas son para el día martes y miércoles, ya para jueves, viernes y sábado las temperaturas se elevarán hasta los 29 grados centígrados. Es una excelente semana para que lo disfruten con su familia y por supuesto a planear bien todas sus actividades. Continuamos con más en Gente Regia, como tú. ¡Gracias!